Y diputados de partidos de oposición culparon al gobierno de que en dos años los casos de corrupción hayan consumido 16.700 millones y que nadie haya sido condenado por la justicia. Dijeron que esos gastos se vieron consumidos por el Estado en diferentes formas. Me parece poca la cifra. Yo creo que la corrupción se ha llevado entre las uñas mucho más dinero de eso. Imagínense que Leonel Fernández en su gobierno hablaba de que se iba a 30.000 millones en corrupción. Yo creo que en los gobiernos de Danilo Medina la cosa es mucho más escandalosa, sumamente escandalosa. Hablar de esa cantidad de dinero, eso es pígrico para lo que se han robado en estos años de ejercicio gubernamental. No es sorpresa para ningún dominicano que el germen de la corrupción es lo más dañino que ha acontecido en nuestra sociedad en los últimos 20, 30 años. Se ha llevado en los bolsillos de muchos inescrupulosos lo que podría ser el mejoramiento del sistema de salud, del sistema de agua potable, del sistema eléctrico y no sé cuántas falencias más que tiene nuestro Estado porque definitivamente es el germen que más corrompe lo que es la sociedad dominicana. Que nosotros tenemos ya en la historia, no es de los últimos dos años, sino de los últimos gobiernos que hemos tenido, específicamente el gobierno del PLD, una corrupción rampante y sonante, donde no se ha hecho nada, donde lamentablemente hay un blindaje corrupto que permite que se sigan viendo casos y no pasa nada. Casos importantes como el caso de Odebrecht, ya vieron lo que ha pasado. Eso no es más que un circo en el cual al final no se va a combatir la corrupción. Estas informaciones fueron dadas a conocer en un informe que presentó una entidad investigadora.